En este video te invito a sumergirte en el fascinante mundo de los campeones mundiales no oficiales de ajedrez. A través de un recorrido histórico, exploraremos las trayectorias de aquellos jugadores que dejaron una huella perdurable en este noble juego. Prepárate para descubrir estrategias brillantes, épicas rivalidades y momentos inolvidables que han moldeado el ajedrez y su evolución tal como lo conocemos hoy en día. Comenzamos con Ruy López de Segura, un destacado personaje nacido en España, concretamente en Zafra, ubicada en la provincia de Badajoz, en el año 1530. Además de su distinguida labor como sacerdote, Ruy López destacó como humanista y gramático. Se le atribuye a la distinción de ser el primer campeón del mundo de ajedrez no oficial, un título que ostentó desde aproximadamente 1560 hasta 1575. Durante ese periodo, Ruy López de Segura participó en un torneo de renombre en la corte de Felipe II, en el Escorial, donde se congregaron los mejores ajedrecistas españoles, así como dos destacados maestros de ajedrez italiano de la época, Leonardo Dacutri, a quien Ruy López ya había vencido en dos ocasiones previas, y Paolo Boy, conocido como el Siracusano. El torneo culminó con Leonardo Dacutri como vencedor, arrebatándole así el título de campeón mundial de ajedrez no oficial. El destino de Ruy López, al final de su vida, se encuentra envuelto en un misterio. Aunque falleció en el año 1580, la causa de su muerte sigue sin aclararse. Diversas teorías han surgido a lo largo del tiempo, desde la posibilidad de un infarto, envenenamiento, alguna enfermedad de la próstata u otras hipótesis. La ubicación de su muerte también es objeto de especulación, ya que se ha sugerido que ocurrió en España, Perú o incluso Londres. La vida y el legado de Ruy López de Segura continúan intrigando a los amantes del ajedrez y a los historiadores, dejando una huella duradera en la historia de este apasionante juego. Continuamos con la vida y la contribución de Leonardo Dacutri, un personaje cuyo impacto en el ajedrez y la historia merece un reconocimiento especial. Nacido en Italia, específicamente en Cutro, una localidad ubicada en la provincia de Crotona, en el año 1533, su vida estuvo marcada por una serie de eventos que lo llevaron a destacar en el mundo del ajedrez. Leonardo Dacutri inició sus estudios de Neyes en Roma, lo que en actualidad equivaldría a la carrera de derecho. Durante ese tiempo, tuvo su primer encuentro con el ajedrecista español Ruy López de Segura, quien lo venció en dos ocasiones. Tras estas derrotas, Leonardo decidió trasladarse a Nápoles, donde pasó dos años perfeccionando su habilidad en el ajedrez bajo la tutela de Paulo Boy, otro gran maestro del juego. Su tiempo en Nápoles lo consolidó como el mejor jugador de ajedrez en Italia en esa época. La manera en que llegó a ser campeón del mundo fue que su hermano había sido capturado por piratas arrasenos. Entonces, Leonardo le propuso al jefe de los piratas la liberación de su hermano mediante una partida de ajedrez, donde no solo logró la libertad de su hermano, sino que también ganó 200 ducados que el pirata se atrevió a apostar. Tras esta audaz hazaña, Leonardo viajó a Genova y luego a Madrid, donde su popularidad aumentó. Es aquí donde es invitado a un torneo organizado por el rey Felipe II en el año 1575, que es un hito en la historia del ajedrez. En dicho torneo, Leonardo Dacutri se consagró como el vencedor, derrotando a Ruy López de Segura y arrebatándole así al título de campeón mundial de ajedrez no oficial. El final de la vida de Leonardo Dacutri está rodeado de misterio. Se cree que falleció en 1578 en Italia y que su muerte podría haber sido resultado de envenenamiento por parte de rivales portugueses a quienes había derrotado en Lisboa ante el rey don Sebastián. El legado de Leonardo Dacutri en el mundo del ajedrez es un testimonio de su destreza y valentía en el tablero, así como de su importancia en la historia del ajedrez italiano y mundial. Sus contribuciones y hazañas continúan inspirando a los amantes del ajedrez en todo el mundo. Con su interés, se presenta una detallada semblanza de la vida de Alessandro Salvio, un destacado ajedrecista napolitano del siglo XVI y XVII. Nacido en 1570 en Nápoles, Italia, Salvio provenía de una familia acomodada que le brindó la oportunidad de adquirir una educación académica que lo llevó a obtener un doctorado como ensayista, lo que sería actualmente equivalente a una licenciatura en artes de la escritura. A la edad de 24 años, en 1595, Alessandro Salvio se enfrenta en una partida de ajedrez con un respetado anciano, Paolo Boy, quien era el tutor del igualmente renombrado ajedrecista Leonardo Dacutri. Este enfrentamiento culminó en una victoria para Salvio, lo que le valió reconocimiento como el jugador de ajedrez más fuerte de Europa en su tiempo y, por extensión, del mundo. Aunque el título de campeón mundial no existía formalmente en esa época, sus habilidades y logros hablaban por sí mismos. Posteriormente, Alessandro Salvio se unió a la Academia de Ajedrez Napolitana, donde realizó notables exhibiciones de partidas a ciegas, asombrando a aquellos que lo presenciaban. Su destreza en el ajedrez lo llevó a prestar servicios en la corte de notables figuras, incluyendo el conde de Benavente, el marqués de Corleto, el conde Francisco de Castro, el conde de Lemos e incluso el papa de Roma. En 1604, Salvio dedicó su obra, Tratado de la Invención Liberal del Juego del Ajedrez, al marqués de Corleto. Esta obra, publicada en Nápoles, dejó una huella duradera en la teoría del ajedrez de la época. Además de sus contribuciones al ajedrez, Salvio incursionó en la literatura, escribiendo en 1612 una curiosa tragedia en verso titulada La Sacaide. Alessandro Salvio también plasmó biografía de grandes jugadores de su tiempo, como Leonardo da Cutro y Paolo Boy, contribuyendo al registro histórico del ajedrez. El enigma rodea su vida hasta el final, ya que su fecha de fallecimiento en 1640 es conocida, pero las circunstancias de su muerte permanecen sin esclarecer. Este misterio añade un toque de intriga a su legado, que continúa siendo objeto de estudio y admiración en el mundo del ajedrez. El impacto de Alessandro Salvio en el ajedrez, sus contribuciones teóricas y su maestría en el juego, perduran como un testimonio del arte y la ciencia del ajedrez en su época y en la actualidad. Es un placer continuar con la semblanza de Yachino Greco, ampliando su destacada figura en el mundo del ajedrez, nacido en Montalbano, Italia, en el año 1600. La información sobre su vida personal es escasa, pero su contribución al ajedrez y su influencia en su época son innegables. Yachino Greco se destacó por su obra escrita, El juego incomparable de ajedrez, la cual vio la luz en el año 1619. Este tratado se erige como un mérito temprano en la lectura ajedrecística y contiene una rica colección de análisis de partidas, problemas y estrategias. Su libro se ha considerado uno de los primeros tratados ajedrecísticos de importancia histórica. La consideración de Greco como campeón mundial de ajedrez en su época se debe en parte al contexto de la época en la que vivió. En aquellos tiempos, los jugadores más talentosos eran protegidos y patrocinados por reyes y cortesanos, lo que les permitía vivir de su maestría en el tablero. Greco no fue la excepción y se convirtió en un distinguido ajedrecista solicitado en las cortes de toda Europa. Por sus habilidades, recibía considerables recompensas y enseñaba sus conocimientos a aquellos que apreciaban su arte. Lo más curioso es que Greco se convirtió en un ajedrecista autodidacta. Sin haber recibido enseñanzas formales en el juego, se basó en los libros escritos por Ruy López de Segura y Alessandro Salvio para forjar su maestría en el tablero. A pesar de su éxito y andanzas, como un caballero errante, Greco no tuvo una residencia fija durante mucho tiempo. Aceptó acompañar a un noble español en un viaje a América donde vivió durante algunos años. Trágicamente, en el año 1634, falleció en tierras americanas y se especula que podría haber sido el resultado de un naufragio, y a pesar de ser contemporáneo a Alessandro Salvio, jamás se pudieron enfrentar de manera formal. El legado de Achino Greco en el mundo del ajedrez perdura a través de sus escritos. Su destreza en el tablero y su influencia en la teoría ajedrecística continúan siendo objeto de admiración y estudio en el mundo del ajedrez. Transcurrió más de un siglo antes de que surgiera un nuevo campeón del mundo en el ajedrez, lo que plantea una interrogante natural. ¿Qué sucedió con Alessandro Salvio que aún vivía? Y en efecto, Salvio continuaba con vida. Sin embargo, tras completar su obra la Sakaide, tomó la decisión de apartarse del tablero de ajedrez y dedicarse en su totalidad a la escritura. Esta elección se debió en gran medida a la ausencia de un competidor lo suficientemente talentoso que destacara o desafiara su supremacía en el mundo del ajedrez. No fue hasta el siglo XVIII, específicamente en el año 1702, en la región de Bretaña, vio a la luz un ilustre jugador de ajedrez conocido como Kemur Cire de Legal. La descripción de su apariencia nos presenta un hombre de esbelto porte y tez pálida, quien solía deleitarse con partidas en el Café de Larguens, un destacado establecimiento parisino donde se congregaban aficionados al ajedrez. La singularidad que marcó la trayectoria de Legal en el mundo del ajedrez fue su disposición a asumir riesgos financieros en sus partidas. A menudo ofrecía ventajas significativas a sus oponentes, tales como jugar sin una o varias piezas o concederle ventajas en términos de movimientos. Esta audacia no pasó desapercibida y pronto Legal se granjeó una creciente popularidad. Uno de los hitos más notables en su carrera fue su enfrentamiento con Sarah Brown Jensen, un renombrado jugador inglés de la época. Sorprendentemente, Legal triunfó en la mayoría de las partidas, consolidando su estatus como el ajedrecista sobresaliente de su tiempo a partir del año 1730. El título de campeón del mundo de ajedrez, aunque no oficial, permaneció en manos de Legal durante un periodo prolongado, extendiéndose hasta 1747. En dicho año, finalmente encontró a su rival en la figura de su propio pupilo, Francois André Danikan, quien era más conocido como Philidor, y que finalmente lo derrotó. La aportación más distinguida y recordada de Legal al mundo del ajedrez es sin duda el llamado Mate de Legal. Este movimiento brillante y característico hizo su primera aparición en el año 1750, cuando Legal lo empleó magistralmente para superar a su adversario Saint-Brie en París. La vida de Kemur Cire de Legal llegó a su término en 1792 en París, donde falleció debido al inexorable paso de los años. Su legado perdura en la historia del ajedrez, recordándonos a un maestro intrépido y creativo que dejó una huella imburrable en el mundo de las 64 casillas. Francois André Danikan, Philidor, vio la luz en Dreux, Francia, en el año 1726, en el seno de una distinguida familia de músicos que prestaban sus servicios en la corte de Versalles. Siguiendo los pasos de sus ancestros, Philidor también se adentró en el mundo de la música, y en su esfuerzo creativo confeccionó óperas cómicas que marcaron escena cultural en la época del rey Luis XVI. Sin embargo, en el trasfondo de sus actividades musicales, un nuevo interés comenzó a florecer, el ajedrez. En sus momentos de ocio, Philidor observaba las partidas de ajedrez entre músicos y con el tiempo, empezó a aprender las complejidades del juego a través de la observación. Su compromiso con el ajedrez no pasó desapercibido y su habilidad se fue forjando con el tiempo. Con frecuencia, se le podía encontrar en el Café de la Reguense de París, un centro neurálgico del ajedrez en esa época y considerado un verdadero templo para los amantes del juego. Fue en ese entorno donde Philidor tuvo su primer encuentro con Ken Murciere de Legal, un destacado jugador. Legal, impresionado por el potencial de Philidor, lo aceptó como su pupilo, y así comenzó una relación que influiría en la trayectoria del ajedrecista. Con dedicación y empeño, Philidor continuó sus estudios en el ajedrez y sus habilidades mejoraron considerablemente. Sus actuaciones en partidas simultáneas contra tres oponentes a menudo suscitaban admiración de los espectadores. En 1746, en la ciudad de París, Philidor alcanzó un hito al derrotar al hábil jugador sirio Philips Tama, lo que le valió el título de mejor jugador del mundo. Sin embargo, la ambición de Philidor no se detuvo ahí. Consciente de que aún no había superado a su mentor Ken Murciere de Legal, lo retó formalmente a este último en 1747 y logró derrotarlo, consolidando su posición como el nuevo campeón del mundo de ajedrez no oficial de la época. El legado de Philidor en el mundo del ajedrez se extiende más allá de sus victorias. Introdujo reglas que siguen vigente en el ajedrez moderno, como la popular frase pieza tocada, pieza jugada, y la orientación del tablero con un cuadro negro en esquina izquierda. También desempeñó un papel crucial en la popularización del enroque. A lo largo de su reinado como campeón, nadie logró arrebatarle el título en ese periodo, a pesar de los desafíos que enfrentó en el café de Largenz. La vida de Philidor llegó a su fin en 1795 a causa de la tuberculosis. Su legado perduraba como uno de los grandes maestros del ajedrez y un influyente teórico del juego. Mientras Philidor transitaba por los últimos 15 años de su vida, específicamente en el año 1780, en la luminosa ciudad de París, un nuevo talento ajedrecístico llegó al mundo, Alexandret Louis Honoré Lebrunton Deschapeles, descendiente de una familia con raíces militares en Brienne. Deschapeles siguió los pasos de su linaje y abrazó una carrera en las Fuerzas Armadas, caracterizado por su imponente estatura y atractivo físico. Sin embargo, carecía de un rasgo de humildad en su personalidad. Este ajedrecista singular se distinguió por su enfoque poco convencional hacia el juego, considerando que el estudio detenido de las aperturas era una pérdida de tiempo. No obstante, su audacia y destreza en el tablero pronto lo catapultaron a la prominencia del ajedrez parisino. Deschapeles, al igual que muchos de sus coetáneos en el café de la Regents, era un jugador que no se contentaba con la norma y a menudo brindaba ventajas a sus adversarios, ya fuera jugando sin una pieza o otorgando movimientos adicionales. Su estilo arriesgado y creativo lo hizo temible y respetado, motivo por el cual fue considerado como el mejor jugador a partir del año 1800. Su trayectoria alcanzó un punto crucial en el año 1820, cuando se enfrentó con Louis Charles Mage de la Bourdonnais, otro ilustre jugador de ajedrez de la época. Deschapeles, en esta ocasión, sufrió una derrota significativa ante su hábil oponente. Este revés marcó un punto de inflexión en su relación con el ajedrez, llevándolo a abandonar el juego. La vida de Deschapeles llegó a su fin en París en el año 1847 a causa de una enfermedad pulmonar. A pesar de no haber dejado una huella significativa en la teoría del ajedrez, su legado perdura como un jugador brillante y extravagante en historia del juego de los 64 escaques. En el año 1796, en Francia, vio la luz Louis Charles Mage de la Bourdonnais, procedente de una distinguida familia noble y siendo el hijo menor del gobernador de la isla Reunión, entonces conocida como Isla Bourbon. Inició sus estudios en el Liceo Henry IV de París, aunque su dedicación exclusiva se centró en el mundo del ajedrez, donde se consagró por espacio de dos décadas. Es de notar que la Bourdonnais recibió enseñanza de su compatriota Deschapeles, reconocido por su enfoque intuitivo en el juego, superándolo en habilidades hacia el año 1820. Sin embargo, su renombre se consolidó en el año 1837 durante un emblemático enfrentamiento con Alexander McDonnell, en el cual compitieron en 88 partidas. De estas, el francés emergió victorioso 44 ocasiones, sufrió 30 derrotas y obtuvo 14 empates. Lamentablemente, tras el fallecimiento de Alexander McDonnell en el año siguiente, no se materializó una revancha, lo que lo estableció como el jugador preeminente de su tiempo y, consiguientemente, fue reconocido como el siguiente campeón mundial. En ese mismo año, la Bourdonnais publicó una obra titulada Nuevo Tratado sobre el Juego de Ajedrez, abarcando un tomo dedicado a las aperturas y partidas, además de otros tratados teóricos con más de 60 estudios elaborados. Su distinción radicaba en su capacidad para realizar análisis rápidos y altamente precisos, equiparándose al nivel actual de jugadores de élite de ajedrez. Su partida final llegó el 13 de diciembre de 1840 en Londres, tras sucumir a una enfermedad pulmonar. El legado de la Bourdonnais se extiende como un paradigma de destreza estratégica y agudeza táctica en el ajedrez. Su enfoque rápido y preciso ha inspirado a jugadores a lo largo de los tiempos, encarnando la búsqueda incansable por la excelencia en cada movimiento sobre el tablero. Su legado perdura como una fuente de inspiración para los aficionados y profesionales del ajedrez, consolidándolo como una figura inmortal en la historia de este fascinante juego. A lo largo de la época de la Bourdonnais, ningún contendiente pudo destronarlo como campeón mundial del ajedrez. Fue necesaria la irrupción de Howard Staunton, nacido en abril de 1810 en Inglaterra, quien además de ser un ávil ajedrecista, era columnista, escritor y un apasionado estudioso de Shakespeare, es reconocido por su contribución al ajedrez a través del diseño del icónico juego de piezas que lleva su nombre, las piezas Staunton. También destacó por su linaje, siendo el hijo del quinto conde de Carl Leslie. En 1836, Staunton se sumergió lleno del ajedrez y la literatura, yendo más allá de una mera afición. En 1838 se unió al Owensmeister Chess Club, pero su momento clave fue en noviembre de 1843, cuando viajó a París y derrotó a Pierre Charles Fournier de Saint-Amain, considerado el principal jugador francés de su época, ganando 100 libras en el proceso. Fue en este encuentro donde se relaciona el nacimiento de la apertura inglesa, una estrategia que personificó su juego rápido, sólido y agresivo, contrastando con su imagen de hombre apacible. Staunton se distinguió como uno de los primeros especialistas en el juego cerrado, defendiendo sus piezas detrás de sus líneas. El uso sistemático de la apertura inglesa supuso una revolucionaria modificación del fianchetto y del juego desde las esquinas, lo que lo contribuyó a su reconocimiento como el siguiente campeón no oficial de ajedrez. A pesar de prepararse para un nuevo encuentro con Saint-Amain, Staunton enfermó gravemente de neumonía, lo que impidió la realización de dicha partida. En 1851, organizó el primer torneo internacional de ajedrez con 16 jugadores durante la Gran Exposición de Arte e Industria. Sin embargo, fue Adolf Andersen quien se alzó con la victoria en el torneo al vencer a Staunton en la tercera ronda con un marcador de 4 a 1, arrebatándole el título de campeón mundial no oficial. En 1858, Paul Murphy desafió Staunton, pero este último evitó el enfrentamiento alegando estar ocupado con la publicación de sus obras sobre Shakespeare, aunque su actitud parecía reflejar cierto temor ante el encuentro. El legado de Howard Staunton perdona como un hito en la historia del ajedrez. Su legendaria influencia se manifiesta en el diseño de las piezas Staunton, así como sus innovadoras estrategias de juego que revolucionaron la apertura inglesa. Aunque su reinado no oficial como campeón mundial fue efímero, su contribución al ajedrez sigue siendo recordada y admirada por jugadores y aficionados hasta el día de hoy. Staunton falleció el 22 de junio de 1874 en Londres debido a un infarto agudo de miocardio. Carl Ernest Adolf Andersen, nacido el 6 de julio de 1818 en Breslavia, Reino de Prusia. Se distinguió como un consumado ajedrecista alemán y una figura prominente en la era del ajedrez romántico del siglo XIX, aunque su carrera coincidió antes de la formalización de los campeonatos del mundo, fue reconocido como uno de los permanentes maestros de su época. Su estilo de juegos se caracterizaba por su agresividad y brillantez en la combinación de movimientos, siendo recordadas dos de sus partidas, la inmortal y la siempre viva. Desde sus inicios, Andersen absorbió los fundamentos del ajedrez de su padre y amplió su conocimiento mediante la lectura del libro de William Lewis, 50 partidas entre la burdonais y McDonnell, del año 1835. Aunque no fue considerado un prodigio desde su infancia, su progreso en el ajedrez fue el resultado de su dedicación y esfuerzo deliberado hacia el juego. Su momento más destacado surgió en 1851, cuando fue invitado por Howard Staunton al primer torneo internacional de la historia, celebrado en Londres con la participación de los principales maestros de la época, a pesar de sus iniciales reticencias. Debido a sus restricciones financieras, la generosa oferta de Staunton de cubrir sus gastos en caso de no obtener algún premio, lo persuadió a asistir. Su participación culminó con la victoria en el torneo, consolidándolo como el jugador más prominente de su era. Sin embargo, en 1858 sufrió una derrota ante Paul Morphy, marcando un cambio significativo en escena ajedrecística. Merece mención su encuentro con el primer campeón oficial, Wilhelm Steinitz, donde Anderson registró seis victorias y ocho derrotas en las partidas disputadas. El legado de Anderson se nutre de su estilo innovador y de las brillantes combinaciones que dejaron una huella indeleble en la historia del ajedrez. Su victoria en el primer torneo internacional y su destacada participación en encuentros memorables resalta en su genialidad sobre el tablero. Anderson falleció el 13 de marzo de 1879, tras sufrir un infarto agudo de miocardio. En el capítulo final de esta narrativa, viajamos a Neverlands, Louisiana, Estados Unidos, el 22 de junio de 1837, fecha de nacimiento de Paul Charles Morphy, reconocido como uno de los más ilustres ajedrecistas de la historia, aunque en su época no existía un título oficial de campeón mundial de ajedrez. Conocido como el orgullo y la tristeza del ajedrez por su precoz retiro a la temprana edad de 22 años, a pesar de una brillante carrera, dejó una huella indeleble en el mundo de este juego. Incluso jugadores de la talla de Bobby Fischer y Biswanathan Annan lo incluían entre los 10 mejores ajedrecistas de todos los tiempos, considerándolo posiblemente el jugador más preciso que jamás haya existido. Nacido en una familia acomodada y respetada, Morphy aprendió a jugar ajedrez observando las partidas entre su padre y su tío. Su innato talento no pasó desapercibido para su familia, quienes lo alentaron a participar en reuniones familiares. A la temprana edad de 9 años, ya se le consideraba uno de los mejores jugadores de Neverlands, y a los 12 años, logró vencer a un maestro húngaro llamado Johan Jacob Lowenthal en una serie de tres partidas. Su debut significativo tuvo lugar en 1857, cuando fue invitado a participar en el primer congreso estadounidense de ajedrez en la ciudad de Nueva York, donde resultó vencedor. Posteriormente, tras su actuación en el primer torneo internacional de ajedrez en 1858, desafió individualmente a los principales maestros de Europa, superándolos con notable facilidad. A pesar de su exitosa incursión, Morphy optó por retirarse del ajedrez a los 22 años, para emprender una carrera de derecho. Sin embargo, su transición a la práctica legal no resultó fructífera y llevó una vida de ocio gracias a la fortuna familiar. A pesar de las instancias de sus seguidores, Morphy nunca retornó al ajedrez. Falleció en 1884 a la edad de 47 años, tras padecer un derrame cerebral. El legado de Paul Charles Morphy perdura como uno de los predigios del ajedrez, un maestro cuyo juego exacto y brillante dejó una profunda impresión en la historia de este antiguo juego. Su retiro prematuro dejó interrogantes sobre su potencial sin explorar y su contribución al mundo del ajedrez, reconocido y celebrado por aficionados y eruditos. No hay duda de que, de haber continuado su carrera ajedrecística, Morphy, habría sido el primer campeón del mundo oficialmente reconocido. Tal era su destreza adelantada a su tiempo. La razón por la cual ninguna de estas figuras no fueron reconocidos como campeones mundiales oficialmente hablando, es porque a diferencia de Wilhelm Steinitz, o sea, el primer campeón mundial de ajedrez, radica en el papel fundamental que este último desempeñó en evolución del juego. Su enfoque más científico y estratégico fue revolucionario, aportando de manera significativa al desarrollo de la teoría ajedrecística. Steinitz no solo destacó por sus habilidades sobre el tablero, sino también por su contribución al establecimiento de estructuras más formales en el ámbito de campeonatos mundiales. Su enfoque metodológico sentó las bases para una comprensión más profunda y sistemática del juego, lo que le permitió consolidar su dominio en un momento crucial en la historia del ajedrez. Pero esto es tema para otro contenido. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, que los haya entretenido o les haya servido de algo. Nos vemos en el siguiente video, chao y hasta la próxima.